Ojalá noticias. El ex ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas se opone a vacunación a partir de los cinco años. Niega haya consenso y dice mortalidad en menores de 15 años por COVID-19 es insignificante para semejante decisión. Premio Nobel de Química 2021 para Benjamin List y David McMillan por su ingeniosa herramienta para construir moléculas. Tal como lo anunciaron, profesores de la Escuela de Biología de la UAS inician huelga contra abusos de autoridades. Un equipo científico creó una píldora viva para tratar infecciones resistentes a los antibióticos. Oposición en Congreso de Chile prepara acusación contra el presidente Piñera tras escándalo de papeles de Pandora. En su Quiero que sepas de hoy, Frank Pacheco calificó de inmoralidad hablar de transparencia y promover reforma tributaria cuando se tiene dinero en paraísos fiscales. Gobierno propone reducir en 512 millones de pesos para 2022 el presupuesto del llamado Ministerio Público Independiente. Será del 18 al 31 de este mes el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en las principales salas del país. Venezuela insta a corregir injusto sistema financiero mundial. Será este miércoles a las 8 de la noche la exposición del destacado escritor Ramón Tejeda Rip sobre el cuento de las dos garzas, relación entre don Juan Manuel y Juan Dulito. Los enlaces del evento están en ojalá.deo. No te entretejas, chichis. Es que yo te quiero mucho, es que yo te quiero mucho y vivo pensando en ti.